Zapatos con tacones regulables, una máquina que hace dormir y patines que su creador afirma que no lo son. Estas son algunas de las curiosidades que presenta la edición número 41 del Salón de Inventos de Ginebra. La muestra reúne a 725 participantes de 45 países y según los organizadores deben atraer a cerca de 60.000 personas hasta el próximo domingo. Este grupo creó una sandalia ajustable. La dueña de la pieza puede escoger la altura del tacón y el color de las tiras. Es un prototipo lo que estoy mostrando en la exposición. Cuando sea industrializado será más agradable visualmente. Será fabricado con diversos materiales. Esta cápsula promete un sueño más relajante. Según su creador, en solo 52 minutos el usuario descansa el equivalente a una noche entera de sueño. Es una máquina que te coloca artificialmente en un estado de conciencia alterada semejante al sueño REM, el período en que se sueña. Eso ocurre automáticamente. Funciona enviando señales fisiológicas al cerebro. Con esta otra invención, su creador afirma que es posible andar 10 kilómetros en una hora. Se trata de una cinta caminadora y se llama Rolkers. No son patines, aunque se parecen mucho. No te deslizas, caminas con ellos. Algunas creaciones pueden parecer poco útiles, aunque la feria ya presentó productos que le agradaron al mercado.